¿Cómo lograr el éxito? Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Código 73, si es la primera vez que nos ves. Esta es una transmisión en vivo para Facebook, pero que planeo subir en mi canal de YouTube. Y pues el día de hoy vamos a compartir el resumen de este libro, El mapa para alcanzar el éxito, de John C. Maxwell. Comencemos. Este es un libro que representa una estrategia para situarnos en el camino hacia el éxito. La definición del éxito no es la misma para todos. El proceso, sin embargo, sí lo es. El éxito es conocer su propósito en la vida y crecer hacia su máximo potencial, y sembrar semillas que beneficien a otros. Si considera el éxito como un viaje, nunca tendrá el problema de intentar llegar al incansable destino final. En este libro, El mapa para alcanzar el éxito, el autor le enseña principios prácticos que le prepararán para planear su viaje hacia el éxito. Usted aprenderá a preparar el equipaje, sobreponerse a los desvíos, incluir a su familia en el viaje y establecer importantes relaciones profesionales en el camino. Maxwell incluye también preguntas y ejercicios muy bien elaborados que le ayudarán a agudizar sus pensamientos, planear sus métodos y avanzar. Y comencemos. Este es un libro que a mí me ayudó muchísimo y que espero que pueda ayudarte también a ti. Frecuentemente, ah, este es el capítulo 1, el viaje más divertido. El viaje es más divertido si se sabe hacia dónde se va. Frecuentemente, a la gente se le hace difícil definir el éxito, pero si no sabe lo que es el éxito, ¿cómo va a alcanzarlo? Por eso quiero ayudarle a identificar una definición del éxito que le ayude. Y Maxwell nos dice, el éxito es un viaje. Una gran definición del maestro John C. Maxwell. ¿Ya conocías a John C. Maxwell? ¿Has leído algún otro libro de él? Déjamelo aquí todo en comentarios, por favor. Me encantará saber si ya conocías a Maxwell, si ya has leído otros libros. Él es uno de mis autores favoritos con respecto al tema del liderazgo y del emprendimiento. Maxwell nos dice, el cuadro tradicional del éxito. El problema para la mayoría de las personas que quieren ser exitosas no es que no puedan alcanzar el éxito. El principal obstáculo es que lo entienden mal. M. D. Backcock dijo, uno de los errores más comunes y el más costoso es pensar que el éxito se debe a algún genio, a algo mágico o alguna otra cosa que no poseemos. ¿Qué es entonces el éxito? ¿Cómo se alcanza? La mayoría tiene un cuadro vago de lo que significa ser una persona de éxito y se parece a algo como lo siguiente. La riqueza de Bill Gates. Tal vez la inteligencia de Albert Einstein, la habilidad deportiva de Michael Jordan, la gracia y presencia social de Jackie Kennedy, la imaginación de Walt Disney o el corazón de la madre Teresa. Esto suena absurdo, pero está más cerca de la verdad de lo que nos gustaría admitir, pues muchos de nosotros visualizamos el éxito como el hecho de parecerse a otra persona. Pero es obvio que ni usted ni yo podemos ser algo distinto de lo que ya somos y especialmente no podemos ser ninguna de estas personas. Más importante que esto, no debe ser desear tal cosa. Si trata de ser como una de ellas, no tendrá éxito. Sería una mala imitación de ellas y eliminaría la posibilidad de ser la persona que usted debe ser. Me gustan mucho las enseñanzas que Maxwell nos transmite y este libro es uno de mis favoritos. Cuadro erróneo del éxito. Aún si evita la trampa de pensar que el éxito consiste en ser como otra persona, todavía podría tener un concepto erróneo de lo que es. Francamente, la mayoría de la gente lo malinterpreta. Lo identifican por error, con algún logro, con alcanzar una meta o cumplir un objetivo. A continuación, se encuentran los conceptos erróneos más comunes acerca del éxito. El primero, la riqueza. Posiblemente, el malentendido más común sobre el éxito es pensar que es lo mismo que tener dinero. Muchas personas creen que si acumulan riqueza, entonces serán exitosos. Pero la riqueza no produce satisfacción ni éxito. Hasta el millonario griego Aristóteles Onassis, que conservó su riqueza y murió a edad avanzada, reconoció que el dinero no es equivalente al éxito. Él sostuvo que después de que llegas a cierto punto, el dinero pierde importancia. Lo que importa es el éxito. Aquí nos habla Maxwell de las posesiones específicas y valiosas. Piensa en el pasado. Piensa en su niñez. Es posible que haya habido momentos en los que deseó algo con todo su corazón y que creyó que si lo obtenía, esto haría una diferencia importante en su vida. ¿Cuántos hemos creído esto? Este proceso se ha repetido muchas veces en mi vida, nos dice Maxwell. Descubrí que el éxito no llegó cuando fui titular del equipo de baloncesto del colegio, ni cuando fui presidente del centro de estudiantes en la universidad, ni cuando compré mi primera casa. Nunca ha llegado como resultado de poseer algo que yo desee. En el mejor de los casos, las posesiones son un activo temporal. El éxito no se alcanza ni se mide de esa manera. Maxwell nos habla acerca del poder. Charles McElroy bromeó en una ocasión. El poder es usualmente reconocido como un excelente antidepresivo de corta duración. Esta afirmación contiene una gran dosis de verdad. Pues, el poder suele dar la apariencia de éxito, pero aún así es solo transitoria. Quizá haya escuchado antes la cita del historiador inglés Lord Acton. El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente. Abraham Lincoln hizo eco de esa creencia cuando dijo Casi todo hombre puede resistir la adversidad. Pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. El poder es realmente una prueba de carácter. En manos de una persona íntegra, es un gran beneficio. En manos de un tirano, causa una terrible destrucción. En sí mismo, el poder no es positivo ni negativo. No es fuente de seguridad ni de éxito. Además, todos los dictadores, aún los benevolentes, eventualmente, pierden el poder. Maxwell nos habla acerca del logro. Muchos pensamos o asociamos que lograr metas, objetivos, puede traducirse como éxito. Vamos a ver qué nos dice Maxwell. Muchos tienen lo que llamo la enfermedad del destino. Creen que si llegan a alguna parte, si obtienen una posición, alcanzan una meta o tienen una relación con la persona adecuada, entonces serán exitosos. En algún momento, tuve una opinión similar del éxito. Lo definía como el logro de una meta predeterminada que valía la pena alcanzar. Pero con el paso del tiempo comprendí que esa definición se quedaba muy, muy corta. Porque no hay dos personas que tengan el mismo cuadro de lo que es el éxito. El éxito es algo muy personal y depende de cada ser humano. ¿Qué te está pareciendo el resumen de este libro? El mapa para alcanzar el éxito de John C. Maxwell. Déjamelo todo aquí en los comentarios. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Qué es el éxito para ti? ¿Ya conocías los libros de John C. Maxwell? Te los recomiendo. El simple hecho de alcanzar unas metas no garantiza el éxito ni la satisfacción. Mire lo que le ocurrió a Michael Jordan. Hace algunos años decidió retirarse del baloncesto diciendo que había logrado todas las metas que se había propuesto. Entonces se fue a jugar béisbol en las ligas menores pero no por mucho tiempo pues no podía estar alejado del baloncesto. Jugar el juego, estar en medio de la acción era lo verdaderamente importante. ¿Puede verlo? El éxito no es una lista de metas que se van tachando una tras otra. No es llegar a un destino. El éxito es un viaje. ¿Qué nos dice Maxwell con respecto al cuadro correcto del éxito? Entonces, ¿cómo iniciar el viaje del éxito? ¿Qué se necesita para ser exitoso? Se necesitan básicamente dos cosas. Una, la ilustración correcta del éxito. Y dos, los principios correctos para alcanzarlo. No hay dos personas que tengan la misma imagen de lo que es el éxito porque hemos sido creados de manera diferente. Somos individuos únicos. Sin embargo, el proceso es el mismo para todos. Se basa en principios que no cambian. Después de más de 25 años de conocer a gente exitosa y de estudiar el tema, he definido el éxito de la siguiente manera. Pon mucha atención. Éxito es conocer su propósito en la vida, crecer para alcanzar su máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a los demás. Con esta definición, puede ver que el éxito es más un viaje que un destino. No importa cuánto viva ni lo que haya decidido hacer en la vida. Nunca agotará la capacidad de creer en pos de su potencial ni agotará las oportunidades de ayudar a otros. Cuando ve el éxito como un viaje, nunca tendrá el problema de tratar de llegar a un engañoso destino final y nunca se encontrará en una posición donde haya alcanzado una meta, solo para descubrir que aún está insatisfecho y buscando algo más que hacer. ¿Qué opinas sobre este tema de liderazgo? Déjamelo todo aquí en comentarios. Me encanta leer los comentarios de las personas que ven este video. Otro beneficio de enfocarse en el viaje del éxito en lugar de llegar a su destino o lograr una meta es que tiene el potencial de ser exitoso hoy mismo. Usted, tú y yo alcanzamos el éxito en el mismo momento en que hacemos el cambio para descubrir nuestro propósito. Crecer en nuestro potencial y ayudar a otros, eso nos hace exitosos ahora mismo. No es algo que esperar lograr algún día. Para que pueda captar mejor estos aspectos del éxito, démosle un vistazo a cada uno de ellos. Primero, conocer nuestro propósito. Nada puede tomar el lugar del conocimiento del propósito. El millonario industrial Henry J. Kayser, fundador de Kayser Aluminium y del sistema de cuidado de salud Kayser Permanente, dijo, hay una abrumadora evidencia que indica que no puedes comenzar a lograr lo mejor de ti a menos de que hayas establecido algún objetivo en tu vida. Dicho de otro modo, si no trata activamente de descubrir su propósito, posiblemente gaste el resto de su vida cometiendo errores. ¿Qué te parecen estas reflexiones, estas palabras de John C. Maxwell? Ya conocías este libro, El mapa para alcanzar el éxito. Ese es un libro que puede ayudar verdaderamente a todas las personas que están en la búsqueda de mejorar en su desarrollo personal. Todos aquellos dueños de negocio, emprendedores, líderes de proyecto, no importa que te dediques, si trabajas para una empresa o tienes tu propio negocio, este libro seguramente te va a ayudar. Vamos a ver qué más nos dice Maxwell con respecto a esto. Sí. Creo que cada persona nace con un propósito. Según el psicólogo Victor Frank, cada uno tiene su vocación o misión específica en la vida. Cada cual tiene que llevar a cabo una tarea concreta que exige su cumplimiento. En esto, la persona no puede ser reemplazada ni se puede repetir su vida. Por lo tanto, la tarea de cada uno es tan única como específica la oportunidad para realizarla. Es decir, cada uno tenemos un propósito para el cual fuimos creados. Nuestra responsabilidad y nuestro mayor gozo es identificarlo. A continuación, haré algunas preguntas que pueden hacerse para identificar el propósito. Por ejemplo, número uno, ¿qué es lo que estoy buscando? Todos tenemos un poderoso deseo en lo profundo de nuestro corazón. Algo que afecta nuestros pensamientos y sentimientos más íntimos. Algo que enciende nuestras almas. Algunas personas desde niños tienen una fuerte sensación de qué se trata. A otros les lleva media vida llegar a descubrirlo. Pero no importa lo que sea, está ahí. Usted solo tiene que encontrarlo. Y bueno, otra pregunta es, ¿por qué fui creado? ¿Por qué fuimos creados cada uno de nosotros? Cada persona es diferente. Nadie más en el mundo tiene exactamente los mismos dones y talentos que tienes tú, que yo o los demás. Esa es una de las razones por las que sería un grave error tratar de ser alguien distinto a quien ya se es. Piense en su combinación única de capacidades, en los recursos que tiene usted a su disposición, en su historial personal, y en las oportunidades que le rodean. Piense también e identifique objetivamente estos factores y descubra el deseo de su corazón. ¿Habrá hecho mucho por descubrir entonces su propósito en la vida? Otra pregunta que nos invita a hacernos Maxwell es, ¿creo verdaderamente en mi potencial? usted no puede actuar coherentemente en una manera que contradiga la imagen que tiene de sí mismo, es decir, ¿qué imagen tienes de ti mismo? Si no crees tener un potencial, nunca tratarás de ponerlo en funcionamiento. Si no estás dispuesto a trabajar para alcanzar tu potencial, entonces no tendrás éxito. Debes tomar en cuenta el consejo del presidente Theodore Roosevelt, quien dijo, haz lo que puedas con lo que tienes, donde estás. Haz lo que puedas con lo que tienes, donde estás ahora mismo. Si haces esto con tus ojos puestos en el propósito de tu vida, entonces, ¿qué más se puede esperar de ti? Y bueno, la respuesta a la pregunta ¿cuándo empiezo? es ahora. Y es justamente esta pregunta que muchos nos hemos hecho, ¿cuándo empiezo verdaderamente a sentirme exitoso? Algunas personas viven sus vidas de día a día permitiendo que otros dicten lo que hacen y cómo deben hacerlo. Nunca tratan de descubrir el verdadero propósito para su vida. Otros conocen su propósito, sin embargo, nunca actúan en conformidad con él. Esperan la inspiración, el permiso o la invitación para comenzar. Pero si esperan mucho, nunca se van a poner en marcha. Así que la respuesta a la pregunta ¿cuándo empiezo? es ahora mismo. Y bueno, ¿cómo cultivar nuestro potencial? El novelista H.G. Wells sostuvo que la riqueza, la notoriedad, la posición y el poder no son de ningún modo una medida para el éxito. La única medida verdadera del éxito es la relación entre lo que podríamos haber sido y lo que hemos llegado a ser. En otras palabras, el éxito viene como resultado de la manera en el que cultivamos nuestro potencial. Nuestro potencial es probablemente el recurso sin utilizar más grande que todos tenemos. Henry Ford señaló No hay hombre viviente que no pueda hacer más de lo que piensa que puede. Tenemos un potencial casi ilimitado, sin embargo, son muy pocos los que procuran alcanzarlo. ¿Por qué sucede esto? La respuesta es podemos hacer cualquier cosa pero no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Muchas personas dejan que quienes les rodean decidan su agenda en la vida. Como resultado, nunca se dedicarán realmente a su objetivo en la vida. Se convierten entonces en personas de muchos oficios, expertos en ninguno de ellos, en lugar de enfocarse en uno solo. Si esto lo describe mejor de lo que le gustaría, probablemente esté listo para dar los pasos para hacer un cambio en su vida. A continuación, hay cuatro principios que lo pondrán en el camino para cultivar su potencial. Principio número uno, concéntrese en una meta principal en su vida. Número dos, concéntrate en un mejoramiento continuo. Número tres, olvide el pasado. Número cuatro, concéntrese en el futuro. Y aquí nos hace mención de la importancia de sembrar semillas que beneficien a otros. Cuando conoce el propósito de su vida y está creciendo para alcanzar su máximo potencial, está en el camino a ser exitoso. Pero hay una parte esencial en el viaje al éxito, ayudar a otros. Sin este aspecto, el viaje puede ser una experiencia solitaria y muy superficial. Pues, sobrevivimos de lo que ganamos, pero vivimos de lo que damos y lo que debemos dar, según lo que nos explica Maxwell, es nuestro don, dar a los demás a manera de servicio, compartir con otros nuestros dones, nuestros talentos y ponerlos al servicio de otros, de otras personas. La parte más difícil es comenzar, por eso le quiero ayudar. He tenido el privilegio de ayudar a muchos otros a comenzar este viaje hacia el éxito. Ellos han tenido la experiencia y no solo están disfrutando del viaje, sino que llevan a otros consigo. Permítame ayudarle a iniciar y a conocer el significado de tomar el viaje del éxito. No volverá a mirar el éxito de la misma forma y entonces su vida cambiará para siempre. Estará de acuerdo con el columnista Witt Hobbs quien escribió, El éxito es despertar por la mañana quien quiera que seas, donde quiera que estés, joven o viejo y saltar de la cama porque hay algo que te gusta hacer, algo en lo que crees, algo en lo que eres bueno, algo que es más grande que tú y que difícilmente puedes esperar para retomarlo hoy. Acompáñeme, iniciamos el viaje. ¿Qué te está pareciendo el resumen de este libro? El mapa para alcanzar el éxito de John C. Maxwell. Déjamelo todo aquí en los comentarios. Le mando un gran saludo para María Eugenia Alaniz Morales. Buenas tardes. Un gran saludo para ti por estar viendo esta transmisión en vivo a través de Facebook pero que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Aquí Maxwell nos invita a conocer nuestro propósito. Conozca su propósito. Capítulo 2 ¿A dónde me gustaría ir? Le mando un gran saludo a Victoria Moreno que veo que está conectada un gran saludo para ti también. La experiencia me ha enseñado que hacemos tiempo y apartamos dinero para las cosas que son más importantes para nosotros. No todas las personas que hacen el viaje de sus sueños tienen cantidades ilimitadas de dinero y de tiempo. Hacen el viaje porque lo planificaron previamente y estuvieron dispuestos a pagar el precio exigido para poder ir. Déjeme hacerle una pregunta similar. Si pudiera ir a cualquier lugar ¿a dónde le gustaría ir? No como vacaciones sino en su vida. Su respuesta a esta pregunta es importante para determinar si usted tiene o no éxito. Pues todos vamos de viaje lo sepamos o no. Viajamos inevitablemente hacia el fin de nuestra vida. Así que la verdadera pregunta que nosotros debemos hacernos es si vamos a elegir un destino y vamos a encaminarnos hacia él o si vamos a dejarnos llevar por la corriente y permitir que otros determinen hacia dónde llegaremos. La decisión es completamente nuestra. Usted necesita identificar su destino y dirigirse hacia él. Como dije antes el éxito es un viaje. Usted no se convierte de repente en alguien exitoso cuando llega a algún lugar específico o alcanza cierta meta pero esto no significa que deba viajar sin identificar su destino. No puede cumplir su propósito ni cultivar su potencial si no sabe en qué dirección ir. Usted necesita identificar su destino y dirigirse hacia él. En otras palabras necesita descubrir cuál es su sueño. ¿Cuál es tu sueño? Aquí nos habla Maxwell del poder de un sueño. Creo que cada uno de nosotros tiene un sueño en su corazón. No hablo de querer ganar la lotería. Ese tipo de idea viene del deseo de escapar de nuestras circunstancias presentes y no del deseo por buscar un sueño del corazón. Hablo de una visión interior profunda que habla desde el alma misma. Es aquello para lo que hemos nacido. Requiere nuestros dones y talentos. Apela a nuestros más elevados ideales. Enciende nuestro sentido de destino. Está inseparablemente unido con el propósito de nuestra vida. El sueño nos inicia el viaje hacia el éxito. ¿Qué te está pareciendo este resumen? Yo estoy muy emocionado. Me encanta. Un gran saludo para Victoria Moreno. Un gran saludo por estar aquí. A mí me encanta compartir herramientas que me han servido a mí y que espero que también te puedan servir a ti. siga el sueño. Si aún no ha descubierto su sueño probablemente comprenda lo mucho que se ha estado perdiendo. Un sueño le dará una razón para avanzar, un camino a seguir y un blanco que alcanzar. Además, Yogi Berra dijo alguna vez, si no sabes hacia dónde vas, podrías llegar a otro sitio. No diría que ya es hora de empezar. El momento de empezar es ahora mismo. Mientras más grande es el viaje, más comprometido tenemos que estar para hacerlo. Echemos un vistazo a la declaración que aparece a continuación. Estudiemos el significado de comprometernos en el viaje y firmémoslo. Entonces, vamos a prepararnos para vivir nuestro sueño. Compromiso con el viaje al éxito. Hoy, hago el compromiso de ser exitoso. Reconozco que el éxito es un proceso, no un destino. Descubriré mi sueño y haré lo que pueda para conocer mi propósito en la vida, crecer para alcanzar mi máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a otras personas. Aunque el camino esté yendo de baches y requiera que aprenda un nuevo modo de ver la vida, haré cuanto sea necesario y perseveraré. Emprenderé entonces el viaje al éxito. Aquí, John C. Maxwell nos invita a que anotemos nuestra firma y nuestra fecha para hacer este compromiso. El potencial para la grandeza vive en cada uno de nosotros. La clave para alcanzar la grandeza se encuentra cuando descubrimos nuestro sueño y luego lo desarrollamos. Ya estamos en el camino, ya estás en el camino. Si estás viendo este video y estas reflexiones están haciéndote reflexionar sobre esto, entonces ya estás en el camino. Le mando un gran saludo a Jorge Alcántara que está conectado. Un gran saludo para ti y para toda la familia Alcántara. Quién es y dónde se encuentra hoy es el resultado de su actitud. Su actitud no solo dirige su futuro, sino que también afecta su presente. El psicólogo y filósofo William James dijo El descubrimiento más importante de mi generación es que las personas puedan alterar su vida si cambian la actitud de su mente. Las decisiones que hasta ahora has tomado han sido el resultado de su actitud. Su actitud determina sus acciones y sus acciones determinan sus logros, le guste o no pensar al respecto. La persona que usted es y el lugar que ocupa hoy son el resultado de su actitud, de nuestra actitud. Cuando nace todo está fuera de su control, pues no eligió sus padres biológicos, cuándo y dónde nacer ni las demás circunstancias, pero a medida que creció comenzó a tomar decisiones y a hacerse responsable de lo que ocurría en su vida. En la adolescencia se multiplicó el número de decisiones que debía tomar y para el final de la segunda década de su vida las decisiones eran totalmente suyas. ¿Lo quiera reconocer o no? Ahora mismo tiene más de 21 años, probablemente. Usted es completamente responsable de sus decisiones y de su actitud. Maxwell nos dice que todo es una cuestión de actitud ante la vida. Su actitud establece la diferencia entre el éxito y el fracaso. Una buena actitud hace posible que usted sea exitoso, le da la energía para que pueda seguir su propósito, haga crecer su potencial y siembre semillas que beneficien a otros, pero también hace que el viaje sea más agradable en el camino sin importar dónde le lleve. ¿Qué te parece todo esto que estamos platicando acerca del tema del éxito? ¿Qué es el éxito para ti? Déjamelo todo aquí en comentarios, me encantará leer todo lo que me escribes. Le mando un gran saludo a todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo a través de Facebook pero que también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en código 73. Siete señales de una gran actitud. ¿Qué significa tener una gran actitud? Probablemente hayas escuchado la antigua expresión de que una persona positiva ve un vaso medio lleno en lugar de un vaso medio vacío. Esto es cierto pero solo cuenta una pequeña porción de la historia. Creo que las personas positivas comparten siete cualidades. La primera creen en sí mismos. La segunda están dispuestos a ver lo mejor en los demás. Número tres pueden ver oportunidades en cualquier lugar. Número cuatro se enfocan en las soluciones. Número cinco desean dar. Nada tiene un impacto más positivo que el dar a otros pues dar es el más elevado nivel de vida. Número seis persistencia. Mucha gente fracasa en la vida porque cree en el adagio. Si no tienes éxito entonces prueba a otra cosa. Pero el éxito elude a los que siguen ese consejo pues los sueños que se han hecho realidad son el resultado de personas que se aferraron a sus ambiciones y se negaron a desanimarse y no permitieron que el desaliento les pusiera una mano encima. Los desafíos solo los estimularon a un mayor esfuerzo. Pregúntate tú ¿los desafíos te están estimulando a un mayor esfuerzo? Porque nos dice Maxwell que es fundamental tener persistencia para alcanzar el éxito. Número siete responsabilidad por sus vidas. Solo es responsable por usted mismo. Puede mirarse con honestidad y evaluar sus puntos fuertes sus puntos débiles y entonces comenzar a cambiar. Consejos para mantener su actitud en óptima condición. Nos dice Maxwell Pida responsabilidades y no derechos. ¿A qué se refiere Maxwell con pedir responsabilidades y no derechos? Tiene que tomar una decisión. ¿Va a desperdiciar tiempo y energía en lo que pudo haber sido o va a enfocarse en lo que puede ser? Si quieres viajar lejos y con rapidez viaja con pocas cosas. Despójate de todas tus envidias de tus celos de tus rencores de tus egoísmos y de tus temores. Asóciate entonces con gente positiva pues cuando dejas de preocuparte por tus derechos vas en la dirección correcta y puedes continuar con tu viaje. Reconoce los errores pero perdónalos y preocúpate por lo que puedes controlar solo tus responsabilidades. Hacer esto aumenta tu energía y edifica tu potencial y mejora sus perspectivas. Y bueno pues ¿por qué Maxquin nos invita a asociarnos con gente positiva? Porque dice que la única diferencia entre lo que ustedes hoy y lo que será en cinco años viene de los libros que lee de las personas con las que se relaciona de las personas con las que pasa su tiempo pues todos ellos influyen en su actitud. El pasar tiempo con gente positiva le ayuda a ver las cosas desde una mejor perspectiva. Piensa en las personas con las que pasa su tiempo. Aunque nació en una familia y no puede elegir a las personas con las que trabaja usted sí puede escoger sus amigos más íntimos. Si escoge amigos negativos también estará eligiendo las actitudes negativas de ellos. Pero el pasar tiempo con gente positiva le ayuda a ver las cosas desde una mejor perspectiva. Henry Ford decía mi mejor amigo es el que saca a relucir lo mejor de mí. Piense en lo que su amigo hace que usted muestre y si no es lo mejor podría ser el momento de hacer cambios. Por eso nos invita a asociarnos con gente positiva gente que nos ayude a sacar lo mejor de nosotros. Otra recomendación que nos da Maxwell es haga del momento presente el más feliz de todos. Un gran saludo para Victoria Moreno te agradezco muchísimo Victoria simplemente comparto algo que a mí me ha servido y que espero que les pueda servir a ustedes. Hoy estamos compartiendo el resumen de este gran libro el mapa para alcanzar el éxito de John C. Maxwell que vale mucho la pena tenerlo. Haga del momento presente el más feliz y descubra cómo aliviar el estrés pues el estrés fatiga a las personas y las lleva a tener pensamientos negativos por esta razón es tan importante encontrar maneras para liberar las tensiones y reorganizarnos mentalmente y pues la invitación es practiquemos algún deporte o encuentra la manera en la que tú puedas liberar ese estrés. Otra recomendación que nos da Maxwell es no se tome demasiado en serio las cosas y también esto me recuerda muchísimo al libro del doctor Miguel Ruiz Los cuatro cuerdos que no te tomes nada personal. Otra recomendación que nos da Maxwell es tome acción para cambiar su actitud si quiere cambiar sus actitudes comience con un cambio de conducta en otras palabras comience a jugar a jugar de la mejor forma posible el papel de la persona que quiere verdaderamente ser la persona en la que quieres convertirte y así gradualmente la persona antigua comenzará a desvanecerse es decir dale la bienvenida a tu nuevo yo veamos tenemos que actuar hacia el cambio hacia el cambio de nuestras vidas pues el cambio requiere acción la mayoría de las personas esperan hasta sentir el deseo de cambiar de actitud pero eso solo los deja esperando porque tienen el orden del proceso a la inversa si esperas hasta tener ganas para tratar de cambiar tu actitud nunca cambiarás usted tiene que actuar para producir el cambio un acto de voluntad le pondrá en acción y su acción positiva le llevará a una actitud positiva según Henry Ford sea que pienses que puedes o que no puedes tienes toda la razón la mente más que cualquier otra cosa determina cuán lejos llegaremos en nuestro viaje hacia el éxito me costó trabajo hacer el resumen de este libro porque había tantas enseñanzas frases reflexiones pero mira tengo aquí ya resaltadas todo lo que quiero compartir contigo capítulo número 4 ¿dónde encuentro el mapa del camino? ¿dónde puedo encontrar ese mapa del camino hacia el éxito? ¿qué nos dice Maxwell con respecto a eso? nos dice las metas son como puntos en el tríptico de un viajero pues todo viajero lleva un mapa cada uno le conduce al siguiente y le lleva más lejos y en la dirección correcta juntos le ponen en ruta hacia su destino si en el camino hace un viraje equivocado entonces se da cuenta y puede hacer fácilmente los ajustes que le permiten volver a la ruta correcta todos los que en algún momento hemos manejado en carretera y hemos seguido un mapa ya sea en físico o a través del celular a veces nos damos cuenta de que perdemos de que perdemos un poco la ruta pero si nos detenemos y revisamos exactamente hacia dónde queremos llegar podemos fácilmente retomar el camino es como nuestra vida las metas van delineando nuestro sentido del propósito las es asombrosa la cantidad de personas que carecen de un firme sentido de propósito desdichadamente la falta de dirección parece ir aumentando en lugar de disminuir la escritora Katherine Ann Porter ganadora del premio Pulitzer comentó estoy aterrada por la carencia de objetivos con que vive la mayoría de las personas el 50% no presta atención al rumbo que lleva el 40% está indeciso e irá en cualquier dirección y sólo el 10% sabe lo que quiere y ni siquiera todos ellos lo persiguen las metas le dan algo concreto para enfocarse y eso tiene un impacto positivo en sus acciones como dijo James Allen usted se volverá tan pequeño como el deseo que lo controla y tan grande como su aspiración dominante las metas le ayudan a enfocar su atención en su propósito y ese propósito se convierte en una aspiración que lo domina le ayuda entonces a saber hacia dónde se dirige como dijo el filósofo y poeta Ralph Waldo Emerson el mundo le abre camino al hombre o a la mujer que sabe hacia dónde se dirige y yo lo cambiaría el mundo le abre camino a la persona que sabe hacia dónde se dirige ¿qué te está pareciendo el resumen de este libro el mapa para alcanzar el éxito de John C. Maxwell déjamelo aquí todo en comentarios me encantará leer tus comentarios veamos las metas nos dicen sigamos el millonario industrial Andrew Carnegie dijo no puedes empujar a nadie hacia arriba de la escalera a menos de que esté dispuesto a subirla por sí mismo lo mismo tiene vigencia para una persona en el viaje del éxito no querrá avanzar si no está motivada las metas pueden ayudar a dar esa motivación que buscamos Paul Meyer comentaba nadie logra algo de importancia sin tener una meta el trazar metas es la fuerza humana más poderosa para la motivación propia es decir dejemos de esperar que alguien más venga a motivarnos porque los motivos solamente los tenemos nosotros y las metas son las que nos van a verdaderamente motivar así es que dejemos de esperar que alguien más venga a motivarnos piensa en esto ¿cuál es uno de los motivadores más importantes del mundo? pues es el éxito cuando toma una gran actividad como un gran sueño y la divide en partes pequeñitas manejables es decir pequeñas metas usted se programa para el éxito porque hace lo que quiere para lograrlo cada vez que logra una meta pequeña experimenta el éxito y eso es motivador alcance suficiente de sus metas pequeñas y entonces estará dando un paso gigantesco hacia la realización de su propósito y el desarrollo de su potencial las metas no solo le ayudan a desarrollar esa motivación sino a hacer su sueño alcanzable y que también le ayudan a continuar motivado y eso crea un gran impulso o momentum que muchos también le llaman así continuemos y entonces si nosotros si Maxwell nos habla del mapa para alcanzar el éxito cómo vamos a crear nuestro propio mapa cómo vamos a crear el mapa del camino nos dice Maxwell cuando nos comprometemos con nuestro sueño y lo expresamos en metas alcanzables nos proveemos a nosotros mismos un recordatorio visual del rumbo que llevamos y cómo esperamos llegar al otro lado es parte del proceso del éxito pues tu sueño determina tus metas tus metas trazan tus acciones tus acciones crean resultados y los resultados te traen el éxito para hacer el viaje al éxito tiene que comenzar con un gran sueño pero ese sueño sólo será realidad si crea un puente entre sus intenciones y sus acciones al identificar una serie de metas pequeñas entonces cómo inicia el proceso de crear metas para este viaje hacia el éxito sólo siga este mapa y aquí Maxwell nos da varias recomendaciones qué te está pareciendo el resumen de este libro a mí me ha sido de gran utilidad y por eso lo estoy compartiendo contigo porque espero que también a ti te sirva primero para trazar el mapa reconozca su sueño reconoce tu sueño pues todo comienza con el sueño es una expresión del propósito de tu vida y determina lo que para ti significa alcanzar tu potencial si puedes articular claramente tu sueño entonces puedes crear un mapa para tu viaje me gusta cómo lo explica Maxwell me parece muy claro muy preciso de una manera muy sencilla ya vamos en el capítulo 5 qué debo poner en mi maleta es decir si vamos a emprender el viaje hacia el éxito qué vamos a poner en nuestra maleta todos hemos hecho una maleta alguna vez vamos a ver qué nos dice Maxwell con respecto a la maleta para nuestro viaje nos dice permítame ayudarle a empacar esa maleta hacer el cambio de ser alguien que aprende ocasionalmente a convertirse en alguien que se dedica al crecimiento personal es decir convertirse en alguien de que lo hace ocasionalmente o alguien que se compromete al crecimiento personal va en contra del modo de vivir de la mayoría de la gente muchos lo hacen superficialmente si les pregunta a 100 personas cuántos libros han leído por decisión propia desde que terminaron sus estudios ya sea escuela superior o universidad apuesto que sólo unos pocos dirán que han leído más de un par de libros un gran saludo para María Eugenia Alanís Morales sí claro es necesario aprender a automotivarnos pero el motivo viene de descubrir nuestro sueño es lo que nos enseña Maxwell en este libro vamos a ver qué más nos dice si le preguntara cuántos cuántas personas han escuchado audios y han asistido voluntariamente a conferencias y seminarios sobre crecimiento personal serían todavía menos es decir muy pocos leen libros y muy pocos escuchan audios muy pocos ven muy pocas personas ven videos como estos y muchas personas asisten a seminarios o conferencias hoy en día de manera online claro la mayoría de las personas celebran cuando han recibido su diploma o grado y dicen al fin se terminó cuántas personas que han terminado un oficio una carrera técnica o una profesión o una carrera universitaria dicen al fin se acabó ahora lo que necesito es un buen trabajo porque ya acabé con mis estudios pero ese pensamiento no los lleva más allá que al promedio pues si quiere emprender el viaje al éxito tiene que seguir creciendo y aprendiendo como alguien que ha dedicado su vida al crecimiento y el desarrollo personal me gustaría ayudarle a dar el salto para que lo convierta en una persona que busca su desarrollo con dedicación su desarrollo personal con dedicación es el camino por el que debe andar si quiere alcanzar su potencial además de esto tiene otro beneficio produce contentamiento a qué se refiere Maxwell nos dice que las personas más felices que conozco están creciendo todos los días observe los 10 principios que aparecen a continuación le ayudarán a convertirse en una persona dedicada al crecimiento personal la persona que alcanza su potencial piensa en fusión de su mejoramiento nos dice Maxwell número 1 escoja una vida de crecimiento número 2 comience a crecer hoy mismo vamos a ver qué más nos dice número 3 debe estar dispuesto a que le enseñen es decir debe ser un alumno eterno seguramente vas a encontrar personas todo mundo tiene algo que enseñarnos entonces necesitamos ser lo suficientemente humildes como para aprender todas las personas tienen algo que enseñarnos nos dice número 4 enfoques en el desarrollo personal y no en la realización personal porque hace una distinción Maxwell entre desarrollo personal o realización personal tal vez muchos piensan o pensamos que es lo mismo pero Maxwell nos dice que no en el área del crecimiento personal ha habido un cambio de enfoque durante los últimos 30 años a fines de la década de los 60 y a principios de los 70 la gente comenzó a hablar de encontrarse a sí misma queriendo decir que buscaba un camino hacia una plena realización personal esto es como hacer de la felicidad una meta pues la realización personal se relaciona con sentirse bien pero el desarrollo personal es diferente es cierto que gran parte del tiempo le hará sentirse bien pero ese es un beneficio marginal no la meta el desarrollo personal es un llamado superior es el desarrollo de su potencial de modo que pueda alcanzar el propósito para el cual fue creado hay momentos en que esto es una realización pero hay otros en que no lo es no importa cómo se sienta el desarrollo personal tiene siempre un efecto pues le lleva hacia el cumplimiento de su destino número 5 nos dice Maxwell no se conforme con los logros de hoy siga avanzando en su camino hacia el éxito número 6 sea un alumno continuo seamos alumnos eternos porque nunca terminamos de aprender para esas personas que piensan que porque ya terminaron un oficio o una carrera técnica o en la universidad y creen que es un producto terminado desafortunadamente todas esas personas son parte del promedio pero si tú estás viendo este video y quieres invertir tiempo en tu crecimiento hacia tu desarrollo personal te recomiendo este libro el mapa para alcanzar el éxito de John C. Maxwell número 7 enfóquese solo en unos pocos temas importantes nos dice dedique su tiempo y energía solo a los temas que son el corazón de su vida pues para alcanzar el éxito lograr nuestro propósito necesitamos aprender a decir no a ciertas cosas porque querer hacerlo todo a veces nuestra energía y nuestro tiempo se diluye y no alcanzamos nada número 8 desarrolle un plan de crecimiento la clave para una vida de continuo aprendizaje y mejoramiento radica en el desarrollo de un plan específico de crecimiento y en seguirlo fielmente recomiendo un plan que requiere una hora diaria 5 días a la semana solo una hora diaria 5 días a la semana este plan está verdaderamente muy práctico y que nos puede ser de gran utilidad escucha nos dice lo uso como patrón debido a cierta cita de Earl Nightingale que dice si una persona dedica una hora diaria al mismo tema por 5 años será un experto en esa materia si una persona dedica una hora diaria al mismo tema por 5 años entonces será un experto en esa materia ¿no es una promesa increíble? muestra lo lejos que podemos llegar cuando tenemos la disciplina de hacer del crecimiento una práctica diaria en las conferencias de liderazgo recomiendo el siguiente plan de crecimiento a los participantes pon mucha atención es un plan de una hora durante los 5 días de la semana lunes tenga un devocional de una hora para el desarrollo de su vida espiritual es decir devocionalmente dedique una hora para el desarrollo de su vida espiritual los lunes los martes dedique una hora a escuchar un audio sobre liderazgo los miércoles dedique una hora a reflexionar sobre el contenido del audio del martes el jueves dedique una hora a la lectura de un libro sobre liderazgo el viernes dedique media hora a la lectura de un libro y otra media hora a reflexionar sobre el tema y así podremos avanzar con solamente una hora diaria durante 5 días a la semana ¿qué más nos dice Maxwell? ah nos dice número 9 pague el precio antes mencioné que la realización personal se enfoca en hacer que la persona se sienta feliz mientras que el desarrollo personal se propone ayudar a la persona a alcanzar su máximo potencial pues el trueque con el crecimiento es que a veces es incómodo requiere disciplina requiere tiempo que usted podría dedicar a entretenerse cuesta dinero comprar ciertos materiales como los libros o los audios o pagar por ellos tiene que enfrentar continuamente el cambio y asumir los riesgos a veces es sencillamente solitario cuando el precio se eleva mucho es cuando mucha gente deja de crecer el precio que se paga por el crecimiento siempre vale la pena pues la alternativa es una vida limitada y un potencial sin alcanzar el éxito necesita esfuerzo y no puede iniciar el viaje si se sienta esperar que la vida venga y lo mejore el presidente teodore ruswell dijo osadamente todavía no ha habido una persona en nuestra historia que haya llevado una vida cómoda y cuyo nombre sea digno de recordar esas palabras eran ciertas cuando las dijo hace casi 100 años y todavía hoy tienen vigencia número 10 halle la manera de aplicar lo que aprende porque si no permitimos que el aprendizaje nos lleve al conocimiento entonces el aprendizaje nos debe llevar a la acción el desarrollo personal en el desarrollo personal lo importante siempre es la acción si su vida no comienza a cambiar como resultado de lo que aprende entonces tiene uno de los siguientes problemas no está prestando suficiente tiempo y atención a su plan de crecimiento está enfocado siempre en áreas erróneas o no está aplicando lo que aprende porque las personas exitosas desarrollan diariamente hábitos positivos que las ayudan a crecer y a aprender cuando aprendo algo nuevo me hago las siguientes preguntas ¿dónde puedo usarlo? ¿cuándo puedo usarlo? ¿y quién más necesita saber de esto? por eso es que cuando yo aprendí todo esto me dije a mí mismo necesito compartirlo con alguien más esas preguntas apartan mi foco de solo adquirir conocimiento y lo ponen a aplicar lo que aprendo en mi vida y como en este video compartirlo contigo trate de usarlas pienso que le ayudarán de la misma manera que me ayudaron a mí Fred Smith autor y experto en liderazgo hizo una afirmación que resume en qué consiste el compromiso de crecer personalmente y nos dijo hay algo en la naturaleza humana que nos tienta a quedarnos donde nos sentimos cómodos tratamos de hallar una meseta un lugar de reposo donde tenemos un estrés confortable y las finanzas adecuadas donde tenemos relaciones cómodas con otras personas sin intimidarnos por tener que conocer nuevas personas o entrar en situaciones extrañas de hecho todos necesitamos descansar en algún momento subimos y luego descansamos para asimilarlo pero tan pronto asimilemos lo aprendido necesitamos seguir escalando es desafortunado cuando dejamos de escalar cuando hacemos nuestra última escalada estamos viejos sea que tengamos 40 u 80 años ¿qué te parecen las enseñanzas de John C. Maxwell? no importa lo que haga no se quede en la llanura dedíquese a escalar la montaña del potencial personal un poco a la vez a lo largo de su vida es un viaje del que nunca se arrepentirá según la novelista George Eliot nunca es demasiado tarde para que seas lo que podrías haber sido así es ya vamos avanzando con este resumen ya nos falta poco ojalá que puedas quedarte hasta el final me encantaría y si no puedes si no puedes seguir esta transmisión en vivo recuerda que lo voy a tener disponible en mi canal de youtube código 73 visítanos en youtube si usted se dedica a su desarrollo personal no hay manera de predecir hasta donde lo llevará la vida pero una cosa sé con certeza lo puede llevar solamente hacia arriba si aún no lo ha hecho comience hoy haga del crecimiento su meta principal y prepárese para escalar más arriba de lo que creyó que era posible capítulo 6 y qué hago con los desvíos en este viaje en este camino hacia el éxito seguramente todos tendremos desvíos qué hacemos con ellos cuando usted emprende un viaje nunca tiene la seguridad de que resultará según los planes pueden suceder muchas cosas inesperadas seguramente a ti como a mí siempre se nos han presentado algunos imprevistos en en alguno de nuestros proyectos de vida siga avanzando en el viaje haciéndolo mejor con los desvíos e interrupciones y convirtiendo la adversidad en una ventaja eso es cierto y otra otra reflexión que nos puede ayudar o pregunta es qué positivo puede salir de este desvío qué positivo puede resultar de este imprevisto aquí nos dice Maxwell que usemos el fracaso como un trampolín las personas que no tienen éxito suelen tener tanto miedo al fracaso y al rechazo que pasan toda su vida evitando riesgos o decisiones que pudieran llevarles al fracaso no comprenden que el éxito está basado en su capacidad de fracasar y seguir tratando cuando usted asume la actitud correcta el fracaso no es fatal ni final en realidad puede ser un trampolín hacia el éxito exacto es decir qué de positivo sabemos que a veces es muy retador cuando se presenta una situación muy retadora o difícil pero pensemos qué de positivo puede salir de todo esto es decir qué puedo aprender capítulo 7 en el camino hacia el éxito probablemente nos preguntemos ya hemos llegado ya estamos ahí vamos a ver qué nos dice Maxwell al respecto Maxwell nos invita a buscar puntos de referencia en el viaje del éxito muchos adultos están en el mismo bote que los niños parece que continuamente hacen la pregunta ya llegamos ya llegamos ya llegamos en parte viene de la impaciencia por lograr el éxito pero indica además que muchas personas a pesar del arduo trabajo no pueden decir si progresan o no en su viaje si usted se hace esta pregunta en silencio lo primero que le puedo decir es que se haga otra pregunta necesita preguntarse lo siguiente voy verdaderamente hacia allá recuerde su meta no es llegar a un destino es emprender un viaje y la segunda cosa que le diría que se pregunte es que ya buscaste puntos de referencia pues cuando viajamos no estamos seguros del lugar donde nos encontramos y de instintivamente buscamos alguna referencia para identificar a nuestro alrededor a todos nos ha sucedido y quizás esté diciendo ¿por qué tengo que saber qué puntos de referencia necesito encontrar? ¿no he identificado ya mis metas? ¿no son mis metas mis puntos de referencia? estas son buenas preguntas aunque hay unas diferencias importantes entre referencias y metas generalmente las metas le proveen un punto externo un punto externo al cual apuntar para lograr el sueño los puntos de referencia son internos no externos ellos señalan los cambios que hay dentro de nosotros y nuestro modo de pensar y nuestras actitudes que se reflejan exteriormente en nuestro modo de actuar mientras más puntos de referencia internos tengamos más lejos llegaremos en el exterior y nos pregunta Maxwell ¿cuánto cuesta llegar a un punto de referencia? Ralph Waldo Emerson señaló por cada cosa que ganas pierdes algo dicho de otra forma por cada cosa que ganas tú pagas algo H. Jackson Brown autor de el librito de instrucciones de la vida dijo pagas un precio por ser más fuerte pagas un precio por ir más rápido pagas un precio por saltar más alto pero también por quedarte donde estás se paga un gran precio interesantes reflexiones llegar a los puntos de referencia en el viaje del éxito requiere compromiso y persistencia además requiere sacrificio pues para llegar a cada punto de referencia tienes que entregar algo de valor es también puede verse como esta enseñanza de dar para poder recibir es una serie de trueques el popular orador y amigo Ed Cole declaró toda la vida se vive en niveles y se alcanza por etapas es cierto yo te invito a que si estás interesado en profundizar en este tema pues incorpores este libro en tu biblioteca no te vas a arrepentir no importa que te dediques esto te puede servir espero que usted también ponga su mirada en avanzar siempre hacia adelante y hacia arriba en su viaje para hacerlo necesitará hacer negociaciones a lo largo del camino con frecuencia sacrificando algo bueno para lograr algo mejor pero es un precio que vale la pena pagar mientras hace las negociaciones siga buscando los puntos de referencia ellos le dirán si lo está haciendo bien y si está más cerca de alcanzar su potencial ¿qué pasos necesitamos seguir en el camino? para saber si ya hemos llegado ahora que sabe que la respuesta a la pregunta ya llegamos ya llegamos es siempre todavía no la respuesta es todavía no puede concentrarse en el desarrollo de la perseverancia y hacer las negociaciones que le capacitarán para avanzar a un nivel más alto en su viaje hacia el éxito aquí nos dice Maxwell siembre semillas que beneficien a otros siembre semillas que beneficien a otros por eso esto que estoy haciendo de compartir el resumen de este libro mi objetivo es que te ayude que te ayude y poder sembrar una semilla en ti y que a su vez si tú compartes este vídeo también puedes sembrar semilla en otros desafortunadamente para algunas personas el matrimonio y la familia se ha convertido en víctimas aceptables de la búsqueda del éxito porque el éxito es un viaje familiar ya nos lo dice Maxwell la familia es muy importante fundamental sin embargo muchas otras personas se están dando cuenta que la esperanza de felicidad a expensas de la ruptura familiar es una ilusión no puede desechar su matrimonio o descuidar a sus hijos y tener un éxito verdadero formar y mantener una familia fuerte nos beneficia en todo sentido incluyendo el ayudarnos a hacer el viaje del éxito Nick Steiner afirmó hace más de una década que cuando tienes una vida familiar fuerte recibes el mensaje de que eres amado de que te cuidan y de que eres importante para ellos la dosis positiva de amor afecto y respeto te darán los recursos internos para enfrentar la vida en forma más exitosa por eso es que el viaje hacia el éxito es un viaje familiar de nada servirá que tú te olvides de tu familia necesitas pensar en tu familia hace ya varios años comprendí que todo el éxito del mundo es nada si no eres amado y respetado por tus seres más queridos para edificar una familia sólida usted tiene que desarrollar un ambiente que apoye el psicólogo William James comentó en cada persona desde la cuna hasta la tumba hay un anhelo profundo de ser apreciado el sentirse apreciado hace aflorar lo mejor de la persona cuando ese aprecio entra en el hogar y se une a la aceptación el amor y el estímulo los lazos entre los miembros de la familia crecen y el hogar se convierte en un puerto seguro para cada uno de nosotros así que haga de su hogar un ambiente de apoyo creo que la capacidad del aprecio mutuo proviene de la capacidad de entender cómo son los miembros de la familia porque a veces no los comprendemos y no los entendemos si tú eres casado probablemente ya te has dado cuenta o ides en pareja de las diferencias entre ti y tu cónyuge o tu pareja quizá hasta esperas que haya ciertas diferencias por supuesto pero podría sorprenderte al saber que tus hijos son también diferentes no solo entre ellos sino de ti y de tu pareja todas las personas en la familia somos únicos especiales y diferentes un libro escrito por Florence Littauer llamado Enriquezca su personalidad nos ayudó a mí y a mi esposa nos dice John Maxwell a entender nuestras diferencias con nuestros hijos y con los demás la información que te voy a compartir te puede causar una gran sorpresa y un gran alivio pues a nosotros nos ayudó a entender los cuatro tipos básicos de personalidad número uno sanguíneo es una personalidad que desea diversión es extrovertido orientado hacia las relaciones es ingenioso de trato fácil popular artístico emocional franco y optimista número dos personalidad melancólica desea la perfección es introvertido trabajador artístico emocional orientado a las metas organizado y pesimista número tres personalidad flemática desea paz es introvertido no se muestra emotivo de voluntad firme orientado a las relaciones pesimista e impulsado por su propósito número cuatro personalidad colérica desea el poder o el control es fuerte de voluntad decisivo orientado a las metas organizado no es emotivo es franco extrovertido y optimista hay que recordar que todas las personas tenemos un poquito de cada una de estas un poco de sanguíneo un poco de melancólico un poco de flemático un poco de clórico pero predominantemente hay una que tenemos en nuestra personalidad todos en su familia y cada persona que encuentre exhibirá primordialmente características de uno o dos tipos de personalidad otro instrumento que también ayuda para apreciar el carácter único de cada integrante de la familia es la capacidad de ver los talentos naturales de otros o las inteligencias según lo describe Thomas Armstrong en su libro inteligencias múltiples y que también es una teoría que desarrolló Howard Gardner este gran psicólogo cuando la mayoría de nosotros mira a los demás tendemos a medirlos según nuestros propios talentos o en comparación al punto de vista académico tradicional de la inteligencia o es inteligente o no inteligente que hacen referencia al test de coeficiente intelectual pero como ya he dicho en otras ocasiones este test de coeficiente intelectual el famoso IQ fue un test que se desarrolló hace más de 100 años y que hoy en día ya está obsoleto por eso esta teoría de las inteligencias múltiples es muy actual y puede ser de gran ayuda para identificar las personalidades o las inteligencias de los miembros de tu familia de tu equipo de trabajo de tus compañeros de tus socios de tus empleados de todas las personas a tu alrededor dice pero Armstrong describe siete tipos de inteligencias que toda gente tiene en uno o en otro grave número uno inteligencia lingüística es decir la capacidad para usar las palabras ejemplos de estos son palabras escritas o habladas como William Shakespeare o Abraham Lincoln número dos inteligencia lógica matemática es decir facilidad para trabajar con los números y con la lógica ejemplos pueden ser Albert Einstein o Isaac Newton número tres inteligencia espacial piensan en cuadros e imágenes ejemplos Pablo Picasso Tomás Alva Edison o el gran arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright arquitectos diseñadores artistas número cuatro inteligencia musical perciben y aprecian y producen ritmos y melodías ejemplos pueden ser como Johann Sebastian Bach o muchos de los músicos que todos seguramente apreciamos ya sea como solistas o como pertenecientes a una banda musical número cinco inteligencia corporal y en sinestesia que es el conocimiento del ser físico y aquí podemos ubicar a Michael Jordan o a todas las personas que se dedican al mundo fitness número seis inteligencia interpersonal que se refiere al entendimiento y la capacidad de trabajar con las personas aquí podemos encontrar por ejemplo a la madre Teresa de Calcuta que pueden tener el entendimiento de trabajar con otras personas pero también aquí todos los terapeutas psicólogos que pueden ubicarse aquí con una gran inteligencia interpersonal y bueno la número siete es la inteligencia introspectiva es decir el conocimiento del ser interior y aquí pueden ubicarse a todas las personas dotadas que en esta área son introspectivas buenas para evaluar sus propios sentimientos y capaces de un pensamiento espiritual profundo o intelectual podríamos ubicar tal vez aquí a grandes maestros espirituales o tal vez a las personas que están dedicados o que son maestros de yoga y que trabajan mucho en el ser interior bueno pues todos tenemos una mezcla de fortalezas y debilidades en cada una de estas áreas que nos hacen únicos una vez que entiendes bien cómo son los demás miembros de tu familia se hace más fácil ser sensible y expresar el amor porque no podemos a todas las personas medirlas de la misma forma cada uno es único y diferente y bueno pues si has estado viajando por el camino del éxito pero no te has preocupado de llevar contigo a tu familia es el momento de dar una vuelta en U regresa y recoge a las personas que más te importan en la vida y comprometete a viajar únicamente un viaje que los incluya a ellos pues qué mayor gozo podría existir que un viaje del éxito en familia por eso dice Maxwell no sacrifiques a la familia no te olvides de la familia la familia es fundamental capítulo 9 ya casi terminamos este resumen y bueno a quién más debo de llevar conmigo en este viaje hacia el éxito quizás usted no haya reflexionado al respecto pero tendrá que tomar decisiones al iniciar el viaje del éxito y una de las preguntas que tendrá que hacerse es a quién puedo invitar si tiene familia de seguro la llevará consigo pero quién más usted podría preguntarse por qué llevar a alguien más si puedo hacer el viaje solo y aún puedo llevar a mi familia no necesito a nadie más o sí aunque puede iniciar el viaje del éxito sin otros puede decirle puedo decirle que no podrá alcanzar su máximo potencial e ir al nivel más elevado si hace el viaje solo es verdad y bueno cómo encontrar la gente correcta para este viaje reunir gente excepcional para que viaje con usted no es algo que ocurre por accidente es cierto que mientras más grande sea su sueño más grande será la gente que será atraída hacia usted pero esto solo no es suficiente necesita saber lo que debe buscar para encontrar la mejor gente posible y necesita comenzar por asegurarse que serán compatibles con usted antes de comenzar a mirar las cualidades que hacen de una persona un candidato para ir en el viaje del éxito con usted necesita hacerse preguntas sobre esa persona la primera es ¿realmente esa persona quiere ir? esa fue una lección que me costó aprender porque al principio yo quería llevar a todos conmigo soy un tipo sociable sanguíneo y quiero ser exitoso suponía que todos querían lo mismo que yo tener éxito y luchar por alcanzar su máximo potencial pero no es así mucha gente no quiere crecer su meta es hallar un lugar cómodo donde pueda vegetar por el resto de su vida y es importante que lo aceptemos además puede ser que una persona no quiera ir en el viaje con usted por otras razones por ejemplo quizá quiera crecer tanto como usted pero su interés no coincide con el suyo como resultado no hay compatibilidad Margaret mi esposa realmente me ayudó a aprender esta lección nos cuenta John Maxwell y ahora trato de reclutar solo las personas que están interesadas en ir conmigo la segunda pregunta que necesita hacerse es ¿es esta persona capaz de ir? ¿debe haber coincidencia entre el viaje que usted quiere hacer y los dones y talentos de esa persona? por ejemplo digamos que su sueño es ser cantante de control profesional y quiere tener una buena situación económica para ayudar a jóvenes necesitados la gente que querrá llevar en el viaje probablemente tendrá talentos musicales habilidades comerciales o experiencia para administrar y manejar a jóvenes necesitados cualquiera que no tenga talentos en esas áreas es mucho menos probable que tenga compatibilidad con usted y con su sueño por eso es que usted necesita conocer a la otra persona su personalidad como aquí lo mencionamos la tercera pregunta que debe hacerse es ¿puede esta persona hacer el viaje sin mí? usted puede mirar a algunas personas y saber que tienen todo lo necesario para hacer su viaje del éxito por sí mismos no necesitarán su ayuda en realidad es posible que estén en condiciones para llevar a otros en el viaje con ellos al igual que usted también lo hará en ese caso hágase su amigo y trate de mantenerse en contacto con ellos aunque no hagan juntos el viaje quizá puedan ayudarse mutuamente en el camino como colegas una vez que ha resuelto estos asuntos está listo para buscar a las personas a las que ayudará a alcanzar su potencial y que también le ayudarán a alcanzar el suyo eso significa encontrar líderes potenciales todo surge o se desploma por liderazgo a lo largo de los años he reducido lo que busco en un líder a solo 10 cosas y quiero compartirlas con usted aparecen a continuación en orden de importancia la gente que quiero llevar en mi viaje es 1. hace que las cosas sucedan 2. ve y aprovecha las oportunidades 3. influye sobre otros 4. agrega valor 5. atrae a otros líderes 6. capacita a otros 7. suministra ideas inspiradoras 8. posee actitudes positivas fuera de lo común 9. vive de acuerdo a sus compromisos porque cuando la gente de su equipo comparte su nivel de dedicación el éxito es inevitable y número 10 es una persona leal son características que nos invita Maxwell a buscar en las personas con las que queremos que nos acompañe en este viaje del éxito capítulo 10 ¿y qué debemos hacer en el camino? ya prácticamente ya casi terminamos este resumen nos dice cuando inician el viaje la mayoría de las personas que quieren el éxito se enfocan enteramente en sí mismos y no en los demás generalmente piensan en términos de lo que pueden obtener en posición poder prestigio dinero y cosas semejantes ese no es el camino para llegar a ser exitoso para lograrlo tiene que darles a otros como dijo Douglas M. Lawson existimos temporalmente a través de lo que recibimos pero vivimos eternamente a través de lo que damos por esto es esencial enfocarse en ayudar a otros a levantarse a un nivel más alto y podemos hacer eso con personas de cualquier ámbito de nuestra vida en el trabajo en el hogar en la escuela en el gimnasio en muchos lugares es importante levantar a otros y este es el gozo de una persona verdaderamente exitosa ya casi terminamos el resumen de este libro y bueno en el epílogo Maxwell nos pregunta qué fue lo que más le gustó de este viaje de este viaje hacia el éxito y Maxwell nos dice sea que esté comenzando se encuentra a la mitad del camino o ya está en la recta final usted puede lograrlo estoy aquí para estimularle y decirle que usted también puede lograrlo puede viajar por el camino del éxito no sé en qué parte de ese camino se encuentra porque no he tenido el placer de conocerle personalmente sea que esté comenzando se encuentra a la mitad del camino o ya está en la recta final usted puede lograrlo puede viajar por el camino para el que fue designado y puede terminar firmemente hay muy pocas cosas que valen la pena tener en la vida y que sean fáciles pero si persevera probablemente no pasará mucho tiempo antes que comprenda que verdaderamente tiene éxito al principio otros podrían no reconocerlo y no va a recibir el crédito que merece no obstante mientras continúe creciendo y trabajando para lograr su propósito probablemente llegue el momento cuando otros pensarán que usted es un éxito repentino y digan cómo habrá logrado algo tan bueno en tan poco tiempo y si mantiene su orientación hacia el crecimiento y no hacia una meta estará en el camino del éxito y entonces la gente podría darle aún más crédito del que se merece pero no importa lo que ocurra siga avanzando en el viaje sea fiel a su nueva definición de éxito a medida que avance asegúrese de llevar a otros consigo quizá nos encontraremos dentro de 3 5 o 10 años las cosas habrán cambiado para ambos espero que entonces me diga que ha escalado más alto de lo que esperaba recordaremos juntos entonces y le preguntaré nuevamente qué fue lo que más le gustó de este viaje y de esta manera finalizamos el resumen de este libro el mapa para alcanzar el éxito de John C. Maxwell te invito a que te suscribas si es que todavía no lo has hecho a que nos dejes todos los comentarios que tú creas lo que opines sobre este tema del éxito y si ya habías leído otros libros de John C. Maxwell esto fue Código 7.3 mi nombre es Gerardo Vidiazagar y no se te olvide darle click a la campanita para que te llegue la notificación cuando tengamos un video nuevo y pues comparte con tus compañeros de trabajo con tus familiares con todas las personas que tú consideres que están interesadas en mejorar y ser exitosas te mando un gran saludo y abrazo cuídate mucho hasta pronto ¡Gracias!